Dice el Consejo de Luz, Pleiadiano, Siriano, Arturiano, estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes de su futuro para ayudarlos en su camino. Queridos, queridas, durante los últimos días el planeta Tierra ha recibido grandes cantidades de energía de luz del núcleo galáctico para ayudarlos con su proceso de ascensión. Está diseñado para prepararte para el gran pulso de energía del 21 de diciembre del 2020 que desencadenará un cambio profundo en el planeta Tierra. Muchos se preguntan por qué la humanidad está recibiendo tantas actualizaciones de energía y pulsos de energía. La razón es que la humanidad está dando un gran salto en su viaje de ascensión y los cuatro sistemas de la parte inferior del cuerpo físico, emocional, mental y espiritual están cambiando profundamente. Para que esto suceda de manera segura, sus seres supremos están en colaboración con las Federaciones Galácticas de Luz y todos los Reinos Superiores de Luz para difundir estas actualizaciones de energía a lo largo del tiempo. Esto también le permite integrar a ustedes estas energías entre cada pulso. Durante el tiempo de integración, tu ADN, ARN y la estructura atómica de tus células se están transformando en el nuevo cuerpo humano de la quinta dimensión. Además, tu cuerpo emocional es capaz de deshacerse de las vías capas kármicas y curarse de las experiencias pasadas. Tu cuerpo es capaz de estabilizar e integrar la comprensión dimensional superior de tu viaje de ascensión. Tu cuerpo espiritual está creando una conexión cada vez más fuerte con la fuente, Dios, el Creador, y tu presencia, IAM, Yo Soy, que es el aspecto individualizado de la fuente, Dios, el Creador. Ante el gran evento cósmico, el 21 de diciembre de este año, del 2020, recibirán varias actualizaciones de energía y pulsos de energía preparatorios y te alentamos a que descansen tanto como puedas, medites para conectarte con tu presencia, IAM, Yo Soy, y tomes mucha agua. Estamos manteniendo la visión de la nueva tierra con ustedes y desde nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos con ustedes en cada paso del camino. Ustedes son amados sin medida alguna. Sepan que estamos con ustedes siempre. Los amamos. Nosotros somos ustedes su futuro. Namasté. Gracias, querido Consejo de Luz, Priadiano, Siriano, Arturiano, que así sea. Amén.